y ahora sí y hola amigos y amigas mucheros y muchas gracias que me están espero que bien tengan todos un gran problema pero gran saludo y ptc hola amor como siempre si lo desearé bueno gente estamos aquí en el wardrobe driver simulator wardrobe driver simulator como se le llame hay mentira bueno entonces gente sama y pues en el otro vamos para campo grande tenemos una carga de doble remolio doble carpado al estilo brasileño como quien dice bueno pues les va a mostrar la cara que llevamos la carga y la ruta entonces estamos en la ciudad de cuyaba si o no indicamos la otra vez que vamos a ir desde cuyaba hasta campo grande nomás que pegamos hacia allí y después hacia allá y no pegamos derecho bueno listo así que vamos a ver bueno nos vamos a ir con este internacional vamos a ir con este internacional no me acelera no me acelera no me acelera y no se por como no la acelera si no la meto en la primera ahora sigamos ah pero esperame yo voy a ir a hacer otra vaina venga yo voy a acelera esto aquí eh vamos salí hasta atrás ha maras a donde llega llega hasta ahí nada más aquí listo hasta ahí vamos a tirar los retrovisores listo listo ahí también queda bueno espérame en un prise tengo que ver una cosa justo aquí Sería justo Espérame un 3 Que me faltó programar una vaina Justo aquí Vamos a decir ya Listo ya Listo ahora si vámonos Bueno no tiene skin Ni no tiene agregado de sonido No está nada No tiene nada el juego Está recién Está como viene la play esto Si con los mismos sonidos Lo mismo todo Vamos a cheleros aquí Visto Ay mi joven ya Enchame la primera Me entra y primera Y Vamos Y encendemos la radio Y nos pisamos Miren Direcionales Ve que va con la direcional Aquí socio Espérame que la direcionales A ver me están fallando Ahora si direcionales A ver para allá no viene nadie Para allá tampoco Así que 20 más Vamos en pura Contra vida Vamos en pura Vamos en pura Contra vida Yo soy tan relajado Que voy en pura Contra vida Y yo casi que ¿A cuánto vamos? Vean A 50 prácticamente Uy Por si pida Me dejé llevar Me dejé llevar Me dejé llevar Me dejé llevar Ona va si ya no nos dejemos llevar más Pocámonos Sembalos Pues ¿Qué es lo quevas? ¿Qué es lo quevas wallace? El ¿700 Allí I lodate que tiene cuidado para que no se suena bajar, ahora si el freno motor está bien, cuando freno el motor se está atiado cuando estaba ahí, más que no, yo veo que yo chico aquí freno el motor a ver que pesa, vamos a frenar por aquí un poquito, ahora si freno el motor a ver si aconseguimos eso ya, ahora si empezamos a freno motor, ahora si si no voy a bajar, ay socio 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 socio, ya me voy a acertar esa vaina por ahí venga, pero sabe que si debía haber configurado antes esa vaina del volante, la sensibilidad, haberla puesto como más a la sensibilidad disponible a este emulador bueno, no para los emuladores sino para los controles aquí bueno, eso es un solo sentido, siglos veis la bocina que no suena, ah si, es verdad que tiene la bocina predeterminada, ah eso se nos cambia aquí primera, primera, échele, primera, échele cambio yo se me tiene dos primeras y esa vaina me la manda ahí una de esas terceras me la manda ahí me la manda ahí me la manda ahí Y una vez. Eh, pero eso sí le demora en voltearme así. Bueno, no es que se demora. Bueno, sí, sí, sí. Sí se demora. Sino que también para uno retroceder lo tiene mucho que hacer. Y de aquí a que le retrocede todo. Ya no va hasta en la quinta ya, en la quinta porra. Bien de derecho. La contaminación plástica marina está amenazando a nuestro planeta. Y la única manera de hacerlo es peleando un hígado. Somos nosotros contra los híos plásticos. Cierto, cierto. Música Bueno, ese cerro no sé dónde es, Javier. Sinceramente no sé lo cual es. Vamos a escucharla bien. Cuál es el... No recuerdo que lo tenia ahí en esa final vista. Pues empezando a crecer sobre el alazón Bueno, nuestro cobrillo es para aquí Nos van a requisar aquí el camino Tenémoslo Y listo Que nos requisen ahí la carga para quedarnos limpios Quedamos sano, todo puto hombre, todo correcto Todo uno Todo limpio Si, mi en regularidad es Con las llantas a tope Quedamos bien, si hermano Para que nos requisen ahí el camión Que nos den paso Quedamos que hasta llegamos Talco mecánica al día, papá Y siéntame un motores Y sueño la gente todo bien o que Piso, me piso, vale pues Y me gemico con las papelerías Eso Ah, no, ahí está todo Y dice que me gemico con las papelerías Bueno, vamos Uy, pero aquí se pasa bien, puse ya. Bueno, ya en esto llegamos, creo yo. Bueno, no, no, mientras no, de hecho no. Así que ya en eso llegamos. Seguimos también. Seguimos también. Bueno, para acá, ¿quién? Tampoco de modo por allá, por allá tampoco nada. Iniciencia de Máforo, vean. Pasó listar esa pasión, los direccionales. Ahora sí, vean. Bueno, a ver, ¿quién viene por allá? Cali, tranqui, ya no viene nada. Se está en tono. Deja no escapar. Me decía decir que mi corazón nunca había llorado. Crucé en el umbral que separa el mundo de tu ideal. ¡Uy! Me estoy ahogando a mi propio barro. Vamos, vamos para acá. Jugando al rey. He sido un acallo de la soledad. A veces es bueno sufrir. Lo digo porque hoy me siento. Así disfruto con mi dolor. Y las notas de esa canción. A veces es bueno llorar. Mi calor en el que intento de mirar. Me harás ese sentimiento. Y dejarlo escapar. No, no tengas que soy mecido. De tus cenizas me levantaré. Y le arrancaré un gemido al viento por ti. Bueno gente, ahorita, ahorita damos saludos. Ahorita damos saludos a los comentarios. Son como dos o tres comentarios ahí los últimos. Seis saben. Si quieren, si quieren, hay quienes de recorrido les damos. Así que también recuerden que ustedes han recibido un comentario. No sé, un saludo despierto y como su gusto se les regalan. Solo el recuerdo, ya no fugas. Y como amigo me mirarás otra vez. Y las notas de esa canción. A veces es bueno llorar. Y aquí enciendo la lisa y ya. No, porque te chingan esto. ¿Vieron esto? No, 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 no. Dicen que los de locos suyeron. Sí. Es el carro no viene estrellando. Al, al truck, por allá. Lo encierro, lo encierro, lo encierro. Y se encierra el sol también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? ¿Se ha pegado? ¿Qué le llamo? Venga, porque veo la luz de fron, sale de camión, ¿sabes de qué? Porque el camión va para el mismo sentido que yo Como que le pasaron de brillo ahí, ¿no? Claro Cuando yo veo en un camión así, creo que está echando de repente, ¿sabes? Bueno, madre, ¿cómo le llamo a rebasar ahorita? Pongamos direccional de una vez, hace una curva Bueno, pero no es tan curvota Vámonos, a 20 y 6, George A 20 y que llegan, entonces tiene que continuar ¿Qué es eso? Mira, voy tan rápido, tan loco Cada vez en mi caseta, el libro ya está loco también, mire El tablo de los camiones, mire, lo veo Alrededor del GPS Y los relojes y todo Andan liberando toda esa vaina A ver, si es cierto Tráeme, anda a parar Tengo como a fumar En que creemos que es justo darte el menor precio para no verte en placer Porque sabemos que un día hasta el momento Bueno, segundo chequeo Segundo chequeo del momento Con ese deseo, vamos juntos.co ¡Adiós! 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 Pensando en tus sonrisas, denuncie las estrellas que acompañan Las luces, las luces, las luces, pongan luces altas A eso también deberían de poner luces en el interior A una lucesita que mínimo alumbrara el trasero, todo completito Pero no, a toda hora es oscuridad en la noche Para eso existe la luz, también la ponen, no la usan Ay, pero vean pues lo que les digo, si después a mí me deciden de derecha Siempre me pasa lo mismo, bueno casi siempre, no siempre Pero casi siempre me pasa lo mismo con el volante Y es que, es que uno pones a mover eso a mí A veces queda bien, a veces queda más o menos Y cuando queda bien de dirección, se ve el volante ahí todo loco como así Como yo no sé, como una matraca ahí Traca 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 El nebus ahí iba todo relajado, decidamos ¡Gracias! Dice piso, ¡pupupupupu! ¡Ay, mi madre! Acá ahí le pega a ese carro. Por el poco le doy su trompa a su puño de frente. ¿Qué? ¿Fue una moto por aquí o qué? No, todavía no hay necesidad. No, mientras de hecho hace rato, yo no necesidad de meterlo en el motor. Sino que yo soy como tan apodado, quedamos tarde. Y de vuelta. ¡Ay, no, no, no! Ahora sí, vengo a motor. Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos por andar de pilotos. Si pillamos. Ah, bueno, que no haya nadie para poder dar la vuelta. No hay nadie. Esperemos que el carro que viene ahora sí nos dé chance. que de nosotros pasar bien. Ey, pero no me empujen, no me empujen. 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 Yo soy un ladito de 39, 40 ya, bueno, en realidad no. Oye, ¿hay carro que hace ahí? Oye, ¿hay carro que hace ahí? Oye, ¿hay carro que hace ahí? Vamos a brillarnos para que lo llevas. ¿Qué carro es real o qué? No pasa ni nada de esto. O sea, pensé que era un fantasma. Y le pregunté, ¿qué es tierra oferta? Y él me contestó. Enfiero el amor, ¿qué le tenía? A la hija saqueña, ya basta María. Que cuando yo me iba, poco no se vengan por. De la tecla de la boca, que tenía en su corazón. Uy, socio, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Uf, me pasé de más. No, pues que estaba bien. Vale, que no pasó nada, no pasó nada. Oye, este trecho está como que jodido, ¿no? Está como que modifica o le dice. Y a la venta de hoy en día, no sabemos qué es amor. Juega con los sentimientos, sin tener ya compasión. Solo buscan los traceres, solo buscan la pasión. No lo pagarán aquí en la ciudad. Ven, si atender, agotamos. No. Que el sol no en día, si son más. Que el sol no en día, si son más. Celebra un gol, que la ausencia causa el miedo. Mas no se puede olvidar lo que siempre se ha querido. ¡Uy! Eh, pero que finca más escondida, socio. No. Este grano, en vez de salir de San Fincante, eh. Antes se está adentrando. A lo bien. En vez de salir de aquí. Bueno, aquí fincas. Es una vaina ahí, jodida. Agrandice. Unas tierras gigantes de grano. De más que ni tan otro grano, otro tipo de grano. Que asienta, o sea, acá mucho más grano. De más. O sea... Porque no hay otro. Pues nadie. Vale. Bueno, ahora, vamos al medio de la nada. Estamos jugando en el medio de la nada. Como que no nos encontremos un trator, todo bien. Porque nos encontramos un trator, y bueno... Y acá son los rey nobles. Porque yo me dich. Yo lo he hecho primero, después segundo, después me salto hasta la décima y me puse. Como si eso se lo pudiera, ¿no? No, que en serio. Como que no se sabe un fan, fan, un operadito, güey. Y yo qué chucho, güey. Claro, qué lindo. Así, güey. Y yo qué chucho, güey, yo no podía ni escapar, para comer a ella, buscarte real, nunca te apuntaré en la tontería, a la que se te escribe en mi habitación, oye, verás. Ya sé que le chucho está como Maramón, si no está como lo pensé. Como lo pensé que esto era, si no está así. Pero está más jodido de lo que pensaba. Está más tetón. Bien, no sé si me teaptará, cuando llegará. Es día de mi muerte, es el delante de mi muerte, tuve, yo no me la suerte arrancará. Sufrirás parte de mi vida ya, sin un pedo de inferioridad. Por eso no me canto de esperar, pues sin manos a mí me ayudarán. Y el día que se sucede, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque la que temprano se espera, como el día de mi muerte llegara y algo verá. Ahora sí. Cójate, güey, si yo que. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!